muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos una vez más a este su programa sin pelos en la lengua como va con sus amigos ruso y Piero buenas noches bienvenidos mi querido piedorro aunque se enoje el piporro así es de María Grigida toda la gente se la sabe este ya ya se quedó esa es la entrada del programa verdad este pues la verdad que bien contentos con tenis este va para arriba esto si este como la bamba para arriba para arriba cada día más más y más y más y más más rating gracias a ustedes que gracias a ustedes señores que nos sintonizan nos ven este esto está creciendo señal de que les gusta también nosotros de nuestra parte le echamos ganas con los invitados este cada cada invitado es una historia este este y también para que conozcan nuevos talentos este hay muchos hay muchos sí porque Guadalajara 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 está lleno de talentos la la verdad que 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 desgraciadamente los ojos de México de Televisa México no no voltea para acá no 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 y y este mucho 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 talento desperdiciado mi querido Piero y en todos y en todos los los géneros géneros sí lo lo que es la comedia este cantante es muchísimo cantantes toda la república no y y y también este eh dentro de la comedia también cada estado tiene sus comediantes este sería bueno sería bueno que que Televisa eh desgraciadamente nuestro querido compañero Jorge Ortiz de Pinedo que era el que el que le metía ganas a eso sí sacaba y daba a conocer y descubría no nos tocó a nosotros no desgraciadamente no nos tocó a nosotros pero pero ahí estamos luchando contra la corriente y mal que bien este benditos medios de comunicación ahora con con el internet así es este nos estamos dando a a conocer este tanto nacional como internacionalmente así es eh y aprovechando eso este eh hablando de nacional internacional nuestro querido programa noches de humor mi querido Piero así es este un bendito programa que ahorita es el el número uno en 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 comedia así a nivel nacional nacional ya estamos a nivel nacional este precisamente por tanto talento que ha llevado este a Televisa Guadalajara que es donde donde se graba este fue fue el número uno y ya se fue a nivel nacional si mi querido Piero ya toda la república no toda la república nos ve eh no sabemos en qué horario si vaya directo o sea en repeticiones pero pues la la televisora de de cada ciudad no así es porque también acuérdate que hay este cambios de de horario de de sobre todo el pacífico pacífico cambia el horario cambia el horario el pacífico de una hora cambia una hora y este y eso también hace que que cambie el horario así es verdad pero hemos tenido muchísimas llamadas este de de la república mexicana donde nos dicen eh nos mandan felicitar y aparte nos dicen que cuando vamos a cuando vamos y no es cuestión de nosotros de que no queramos o sea nosotros de de mil amores Piero estamos pero pero no ha habido quien se aviente así es ahorita tenemos una de momento tenemos una propuesta para para Tijuana 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 y Mexicali Ensenada San Luis Río Colorado este ya ya hay propuesta ya hay propuesta para ir para allá nos hablan mucho de Monterrey Monterrey este desgraciadamente pues no no ha habido el aventado verdad nuestra página mi querido Piero nuestra página como no es triple w punto rusipiero punto com punto mx quieres incrementar tus ventas anúnciense con nosotros métete a la página ya estoy en los teléfonos tenemos unos paquetes interesantes para ti volviendo un poquito para atrás hablando del rating este queremos dar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a nuestra querida compañera eh Adriana Rivera que estuvo el martes que rompió todas las expectativas Piero todas las expectativas la rompió y y la verdad que eso nos da mucho gusto claro este y precisamente un un una semana antes eh estuvo estuvo Olga Andrade que también este rompió rompió la expectativa pero la superó mi querida Adriana entonces cada día cada día este estamos este avanzando avanzando entonces nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento para nuestra querida tanto Olga como como Adriana que hoy hoy ya están ahí a ver échale mi Piero ya están presentándose ya en la en la precisamente en el refugio del fraile por por toda la López Mateos en en la colonia las fuentes las fuentes el refugio del fraile son cinco el ramillete de flores el ramillete de ellas flores así es este luz de luna Olga Andrade este Marcela Beltrán Marcela Beltrán Adriana Rivera Adriana Rivera de la otra no me acuerdo no me acuerdo de la otra pero son cinco son cinco y y la verdad la verdad que a pesar de la lluvia y de todo porque estaba ya casi lleno y ya ya estaba casi lleno casi lleno entonces espera esperamos que que se acabe de llenar con la gente que llega este aparte es viernes es viernes social social este mañana mañana los que trabajan semana inglesa mañana no hay problema se echan su pedito a gusto este mañana se la curan el domingo descansan y el lunes a trabajar así así es lo bonito de la semana de la semana inglesa inglesa mi querido Piero este tenemos tenemos un patrocinador que se llama la época de oro la época de oro si precisamente está ubicado en la avenida Juárez 414 en el centro histórico de Guadalajara antes la copa de leche precisamente entre las calles de Galeana y Ocampo precisamente tiene estacionamiento por la calle de Galeana entre Juárez y López Cotilla ajá tiene tres niveles si tiene tres niveles lo que es la parte de abajo y la parte de arriba ajá este música para bailar del de lunes a domingo de lunes a domingo y y baila uno bien sabroso los siete días de la semana este y en la parte del medio mi querido Piero en la parte intermedia de miércoles a domingo no 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 pero pero diario diariamente los miércoles a las cuatro y a las ocho de la noche hay variedad folclórica con mariachi en vivo los mejores duetos de Guadalajara los dos villalobos los arrieros lucha y jorge floreo de de cuerda de riata chupas con chalupas bueno ahorita si acopan las chalupas si 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 la verdad la este un floreador un floreador ahí este muy muy bien el chavo el chavo y ahora si de miércoles a domingo ahí precisamente en esa parte del medio con todos los comediantes que se han presentado si fíjate que este mi querido Sebastián Ari la lobanda el indio Don Cuco este tenemos a Ricardo Nuño este Gallo Show Gallo Show este de repente este Salomón Delgadillo este este infinidad este infinidad de de compañeros que que han pasado por ahí y los miércoles y los domingos Rey Rojas con su lluvia de estrellas así es este la verdad que que ha tenido todo todo un éxito este querido compañero este y madrina de este programa este este mi querido compañero porque a raíz de la muerte de de Juan Gabriel todo un decano todo un ícono sí 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 de de la canción este mexicana este reconocido mundialmente mundialmente este todos los imitadores de Juan Gabriel vienen a retomar todas sus canciones todo su espectáculo y tienen trabajo como no te imaginas este desgraciadamente a nuestro compañero Juan Juárez este la semana pasada le tocó que que pues se lo llevara así es así fue asesinado fue asesinado fue asesinado en San Luis Potosí desgraciadamente pues este pues se fue se fue ni hablar ¿verdad? este no sabemos los motivos pero pero pues por lo que haya sido por lo que haya sido ya está ya cantando con Gabriel ya está ya está ya está por allá la verdad decirles decirles también este que estamos haciendo un poco de tiempo porque Guadalajara para todas las personas este que Guadalajara para todas las personas este que no radican en Guadalajara que que viven fuera este en otras ciudades decirles que Guadalajara es una ciudad de de lluvia de tormentas en tiempo de aguas son unos aguaceros criminales ahora sí que aquí llueve de adeveras aquí ahora sí que la canción la canción los aguaceros de mayo yo creo que se la compusieron a Guadalajara porque 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 la verdad son unos unos aguaceros encabronados que 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 los colectores son insuficientes ya este para para tanta agua ya no son insuficientes ya sí y este desgraciadamente se 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 inunda todo esto este les decimos esto porque nuestro compañero nuestro invitado este eh está atorado está atorado está atorado este eh con el tráfico porque se pone muy lento sí 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 se se pone lento el tráfico se pone muy lento y este y total total este si si llegara a tardar un poquito más pues no importa a la hora que llegue lo vamos a recibir bien recibido este y y nosotros de nuestra parte pues le le estaremos echando mi querido ángel este aprovechando aprovechando este también para hacer un poquito de tiempo vamos a ir a un lugar a un lugar también este el parcero el parcero sí señor que es ubicado precisamente en las calles de Felipe Ángeles y Manuel Paineo en la colonia San Isidro dos cuadras del mercado Felipe Ángeles a una cuadra del panteón la casa de ustedes así es este este un lugar donde donde este se ha renovado sí 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 donde de hecho de hecho vamos a ya estar ya me dieron la fecha ya me dieron la fecha va a ser este eh en septiembre septiembre va a ser una semana antes del 15 del 15 que viene siendo que sería el 8 o a veras del una semana o una semana después del 15 total total va a ser una antes o una después del 15 nosotros les avisamos aquí para para que tengan conocimiento y y este aparte en su lugar con tiempo este tengan sus boletos con tiempo porque es un lugar muy pequeño pequeño le caben 150 personas entonces pues obviamente se llena pues de volada entonces con tiempo les avisamos para que compren sus boletos este exacto y vayan a vayan apartando su lugar exacto así es mi querido ángel este pues vámonos al parcero y regresamos con ustedes sal y vale y